Hola chicos, maestras Rivera y Biscastro y hoy vamos a hacer un experimento usando refresco oscuro y refresco claro nosotros tenemos una teoría de que tal vez uno va a explotar más alto que el otro ¿Qué tú crees Biscastro? No sé, habría que ver Vamos a ver, para esto vamos a necesitar refresco, vamos a necesitar unos dulces que se llaman mentos ¿Ok? Así que como explota, lo vamos a poner aquí en este tubo Vamos a abrir esto Biscastro, ayúdame Estoy tan emocionada Ah, ya lo pude abrir, lo pude abrir, miren Ok, vamos a ver si cae Uuuu, miren, estoy poniendo el tubo de mentos dentro Digo, los dulces dentro del tubo ¿Qué pasará? Aquí los tengo amiguitos, miren Miren todos los mentos que puse Mira hasta el papel Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce mientos Ay amigos Y voy a coger un pedazo de papel duro que es cartón Nada más para que me ayude ¿Ves? Para taparlo Ok Miscastro, ¿estás lista? Todavía estoy ¿Todavía? Porque cuando lo hagamos hay que salir corriendo Porque yo creo que esto va a explotar Está bien Ay, estoy tan emocionada Ok, vamos Miscastro Déjame guardar la máscara Ok Ok, vamos Puedes abrirla ahí Está fuerte Oh, miren, miren, miren Ya va a explotar Vamos Vamos a ver ¿Están listos? Miscastro, ¿estás lista? Uh-huh Ok, vamos a ver Ok Amigos Eso fue Con el refresco claro Ahora lo vamos a hacer Con el refresco oscuro Miren Y se vació Casi completo Ok Ok Vamos a ver Ahora con el otro Toma, Miscastro Yo te lo abro Vamos a ver Amigos ¿Va a ser más alto O más bajito? Con el refresco oscuro ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Uy Ok Vamos a ver Miscastro Miscastro ¿Minida y abril? No y siguen los mentos afuera ay amigos cual fue mas emocionante lo volvemos a echar lo echamos oh my goodness mis castro lo va a volver a echar por ahí va por ahí va mira no hace nada ay pues amigos esto es el experimento de mentos con refresco ahora si quieres puedes tratarlo en casa con mamá y con papá si no vuelves a mirar el video espero que les haya gustado bye chicos adiós 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 adiós